¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vámonos Hay que probar todas las casas Mira, cofrecito dorado, let's go Los nexotramas fantasmas tienen más probabilidades de capturar nexomones fantasmas Pero no son fáciles de elaborar Lo mejor es crearlas, tú Sílvate eléctrico Vale, para mejorar la captura A los nexomones eléctricos Aquí no hay nada Estar maldito durante tanto tiempo debe ser terrible Vale, o sea, vive gente normal O sea, gente viva Pero también hay gente muerta Te imaginas vivir entre fantasmas Que los fantasmas existiesen Y vivieses entre ellos, tío Qué mal rollo, ¿no? Qué poca intimidad No me gustaría a mí Como si un fantasma no puedo evitar que entres en mi casa, ¿no? Ajá Que hay arriba Mira, una quest Una quest Ah, la ladrona, coño ¿Me habéis seguido todo el camino hasta aquí? ¡Dadnos la carta, hija de puta! Mi nombre es Hanna ¿No deberías estar luchando contra Tainas y eso? Esta carta es mía Ah, tengo que pelear con ella ¿Tenía los nexomones tocados? No me acuerdo ¡Croncho! ¡Ey! El anterior de este me lo pedí a alguien para tradear ¿Os acordáis? Eh ¡Dios! ¿Qué poco le quito, tú? Nah, me revienta, tío ¿De qué es? ¿De agua? De Coco Oye, ¿que Coco piensa evolucionar algún día? ¿O le hago un esquema? Vale, fuera, tu casa Warp Este es de rocas 12 A ver, a borrear Me imagino que es no efectivo ¡Crítico! ¡Lobinu! ¡Qué bonito! Toma Efectivo ¿Cuánto me ha quitado? No vi cuánto me ha quitado, ¿eh? No sé si me da para curarme Va, 14, que crítico Eh Noki Torrente Agua es buena contra roca, ¿no? Sí ¡Scout! Contra el bote también Venga, fuera La suena y ve el Noki ¿Evolucionará? Ha prendido mordisco de escarcha Causa daño elemental de agua Y tiró un 20% de probabilidad de infligir el estado de congelación Let's go Vaya paliza te he metido, ¿no? Vais a pagar por esto Carta robada Tenemos la carta Deberíamos llevarse la vuelta al tipo Espero que siga ahí A ver, la cosa Si salgo y entro, ¿sigue ahí? Sí Tú, pues me has metido una paliza, ¿eh? O sea ¿Dónde cura mis nexomones? Ey, ¿dónde está? Aquí ¿Has recobrado mi carta? La tenemos de vuelta Una de las dos llamadas Hanna la robó ¿Hanna? Uy, qué coincidencia Es el nombre de la destinataria de esta carta ¿Cómo dices? La destinataria de una mujer llamada Hanna Estoy reprimiendo muchas emociones ¿Le habéis dado una paliza a una niña? Para quitarle su carta ¿Habéis visto a Hanna? ¿Podrías darle la carta, por favor? Esto será muy incómodo ¿Cuál era la casa? Esta, ¿no? Ahí está Hey ¿Qué tal? Aquí está tu carta Gracias El cartel no tiene problemas de memoria ¿Eh, sí? Deberíamos irnos Eh, sí ¿Ha dejado cartas aquí en el suelo? Bueno, pero me podrían haber contado De qué va la movida, ¿no? Tú, pero entonces ¿Quién cura mis nexomones, tío? Está cerrado Una poderosa bruja Maldijo nuestra ciudadela hace casi mil años Transforma todos los mentores de espíritus Ah, esto ya lo Tío Me pide tarta y carne Tarta de huevo y carne Cerrado Cerrado Vale Vale Nexo trampa Uy, hay algo aquí Bip, bup Eliminación de nivel de navegación Ah, vale Este es el que pedía Y mira, y me trae automáticamente Qué guay, qué cómodo Núcleo de vitalidad Nuestra trampa vegetal Núcleo de vitalidad ¿A quién le hace falta que tenga más vida? Gradu tiene un montón de vida A Magni Se va a poner a Magni Pup Pff, uno más de vida, ¿sabes? Más defensa Núcleo de experiencia Pff, también Esto es la cantidad de monedas obtenidas en batalla Pues también, yo qué sé Igual tendría que repartirlo entre todos los nexomones, ¿no? Pero... Ya ves tú Vale, imagino que podré Será más grande la ciudad, ¿verdad? ¿Para arriba hay camino? Sí, para arriba hay camino Para aquí también Un cementerio Es girla de tempestad Esa trampa vegetal Hay camino por abajo ¿What? Es girla fantasma Naturaleza Anda, mira ¿Y este camino? ¿Y no he pasado por aquí ya? Justo cuando pensé que había encontrado un bonito lugar tranquilo para alejarme Llegas tú Mira, chaval, que te voy a partir la puta cara ¿Qué es eso? Backtool Este tipo... Psíquico, ¿no? Este me gana Hostia, que leche le he dado Toma, me gana Mis cojones me van a ganar Qué guapo está ese Cárcaros Lo va a reventar Toma Toma Aferite Aferite Qué bonito, tío Vamos a 17 Si no me vuelve a quitar 12, le mato Vale Me lo he soleado Y gana un montón de experiencia Me agrada un level 12 4 de vida 2 de ataque 1 de defensa 2 de velocidad Vale, vale Menos date prisa con tus asuntos Con todo el caos No sé cuánto Tú, pero por aquí abajo ¿Qué hay? Yo no he ido por aquí ¡Ah, mira! Esquira fantasma Silbato vegetal Vale Sobre aquí por la derecha No hay nada Tengo que mirar Por aquí abajo Vale Esquirlas 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 Uy Me he doyado ahí, eh Un pro Nexotrampa Camino por arriba Camino por abajo Por la izquierda ¿Qué es esto? Calcio ya tiene su propia especialidad Aquí tenemos pociones geniales Y en las islas de la Encontraré las mejores nexotrampas No sé qué está pasando aquí Y no me apetece averiguarlo Mis amigos están tan asustados Por esa ciudad que me piden Que venga y les compre sus pociones ¿Cuál es el problema? Los fantasmas son bastante comunes Están haciendo algo súper terrorífico aquí Yo ni siquiera sé lo que es Pero tiene que ser ilegal seguro A ver Bienvenidos, bienvenidos Dime ¿Estás cansado de la asquerosa calidad De las pociones de hoy en día? En nuestro combatiente Preparamos las mejores pociones Para tus aventuras ¡Hostias! Pues sí que son buenas, ¿eh? De ultra revivir Voy a campear un ultra revivir Voy a campear uno de cada Yo creo ¡Ay, coño! Hay un fantasma aquí No lo había visto Son las mejores pociones, chaval ¿Y por aquí qué hay? Este sitio es lo peor Yo quería estar destinado En Palmaya Cállate, bobo Vale, ¿qué hago? Por arriba no hay nada, ¿no? Esquira mental ¡El árbol parlante! Evítalo como sea Como sea Un poco tarde, ¿no? Ya le he dado de todo Compañero Spectar Qué bonito Voy a meter ¿Tengo que salir luchando? Bueno Había un camino por arriba Sí Vale, no hay nada aquí Bueno, habrá algo Supongo en el futuro, ¿no? Hay que aterrizar a un Tyrant o algo Hay muchos secretos todavía en el juego Eso me gusta Vale, hay más ciudad por aquí arriba Ahí va ¡Ey! ¿Quién anda por aquí? La mansión de Elisa está fuera de los límites ¿Elisa? ¿Esa es la psíquica de este lugar? Lady Elisa Me dijo que solo permite el acceso A personas que puedan adivinar Su número ultra secreto Solo entonces podréis entrar De acuerdo Está entre 1 y 10 millones Buena suerte ¿Perdón? Pues este mismo ¿En serio? Imposible Totalmente correcto El número es 8.670.394 Puedes pasar Por favor, adelante Mi nombre es Alfred Por cierto ¿What? Eso ha pasado Quizá tú eres el chico aquí Pues igual sí Ni siquiera he intentado cambiar nada Igual el número que pusieras ¿Sabes? Igual el que pusieras Era el número correcto O sea, da igual Pero antes de terminar de explorar Vamos a ir por la derecha A ver qué más hay Por aquí Hola No molestes ahora chicos Estoy trabajando Ahí te la bocas Gilipollas Tú pero me sorprende Que no hay un centro Pokémon Un centro Nexomon De esos Por distintas monedas Me da Esquirlas de todo Hombre, dame Vamos He oído hablar De un vendobist Elisa que vive en el sur Vende cosas súper raras A precios exorbitados Melocotón Elisa es la terrible Aprendiz de la bruja Que maldijo esta ciudad Cuando se acaba fuerte Aprenden de enmendar Las cosas algún día Entonces es buena Coño Aquí hay algo, ¿no? Cerrado Cerrado Este camino conduce A Nueva Iquitia Que está en la mitad Al desierto Algunos de los madres Van a ir equipamiento De minería Como picos El camino está cerrado Algo de un Tyrant Se ha visto un Tyrant Más adelante Bla, bla Ahí va Auga Toma Ven, auga A tu casa Aquí no hay nada tampoco Un elixir Un elixir está bien Vigilia Aventurero Hay cosas terribles En esta zona Un árbol maldito Que habla No lo escuches Tarde Vamos a poner A Runk De verdad Sigo alucinando Que no hay un... Ah, vale, vale, vale Estaba yo ya alucinando Tío Bienvenido al mercado Vale, tienes pura basura, ¿no? Patatas fritas Bueno, espérate Pociones Voy a comprarme cuatro Eter de esto Tengo, tengo, tengo Vale ¿Este que me pedía? Ah, vale Los movimientos, ¿no? Mira, a Noki Le puedo enseñar Ah, no Lo que ya tiene ya ¿Qué me pides? Por dos posiciones máximas Y dos... Eter máxima pides Silvato de fuego Vete, toma un por culo Bueno, sí Se lo voy a dar Los silvatos de fuego Son objetos claves, tío Hay que tenerlos, yo creo, ¿eh? Un flan Núcleo de avaricia 1 ¿Has estado atendralada alguna vez? Si piensas que esta ciudad No lo tiene difícil Espera que veas la pesadilla Que es mi ciudad Pero si ya estuve ahí La salvé Boa Vale Eh, hay una casa En la que no se puede entrar Mira esa de ahí De la derecha No se puede bajar ya Para ninguna parte No se puede ir por la derecha Vale, toca irse ya Vamos a la mansión Moneditas Nexo trampa Esquilla mental ¿Por aquí? Vale Esquilla oceánica Vámonos Vámonos Mmm, esto es realmente tranquilo aquí ¿No te parece? Demasiado tranquilo A ver por la derecha primero Ahí está Alfred aquí Y cositas varias Y cositas varias Money, money, money Naranja Hola ¿Cómo que no puedo? ¿No las tengo? ¿Las 10 nexo trampas? Bueno, pues voy a por ellas Vale, ladrón Coño Joder, 10 Me pide 2 Quiere 10 Vale, el mapache Este de mierda Voy a comprar 11 Y así le doy 10 a él Y me quedo yo con 10 ¿Qué os parece? 10.000 de IQ ¿No? Móvete Pa, 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 pa Vale Pero no me da nada ¿Qué tal si nos encontramos en los campos al este? Ahí hay mucho espacio para enseñarme Enseñarme Los campos al este ¿Pero eso no está donde Ignite a ese? No nos ha pagado Es verdad, no nos ha pagado Encontremos con él fuera de la ciudad Ya lo haremos Por eso dije No salió ninguna recompensa Nos ha timado el hijo de puta Hola, Gerier Estás esperándote a ti y a tu mascota A tu mascota Debe ser Elisa Sí La mejorísima psíquica del mundo Solo es una niña ¿Cómo podemos saber si es realmente buena? Uf Sabía que adivinarías 8 millones Quieres encontrarte a grande luz Alguien trató de secuestrarte Vivimos dentro de un videojuego ¿Qué es lo último que has dicho? Unos bandidos trataron de secuestrarte Entonces, ¿qué puedes decirnos A ver esta reliquia? Lo sé todo Sobre el Tyrian de Luz Yo no puedo ayudarte ahora ¿Aviso está en mi ciudad? ¿Notaste algo extraño? ¿Algo extraño? ¿Una ciudad maldita Llena de fantasmas? Exactamente cuando vosotros Soquetes Llegasteis Un exomón salvaje Se han vuelto locos Por toda mi ciudad Causando el caos Ya no vi nada Este lugar está literalmente Construido encima De un cementerio en exomón ¿Qué esperabas? ¿Cómo es eso culpa nuestra? No existen las coincidencias Esto es cosa vuestra ¿Queréis mi consejo? Arreglar lo que habéis causado Tres monstruos Mireos por la ciudad A ver si podemos ayudar De alguna forma Pues no había nada ¿Sabes? No había nada Eso es mentira No había ningún monstruo O nada Vamos a buscarlo A ver Pero yo no vi nada Tío De acuerdo Vamos a ver Elisa dijo que hay Tres exomones fuera de control Ah mira Aquí hay uno ¿Ese exomón? ¿Alguien puede tenerlo? Si me dejas pasar Retrasado Vale Que guapo está Lo voy a capturar Si puedo capturar Lo capturo Gerier Conozco tu pequeño secreto Gerier ¿Pueden hablar los exomones? Puedes haber engañado A todos los demás Pero no a mí Puedo ver A través de tus Maniquinaciones oscuras Gerier ¿Lo podré capturar? ¿A Cárcaros? Nivel interrogante 127 de vida What? What? ¿Qué ha hecho? No es efectivo Joder No es efectivo Nada de lo que le hago ¿No? Hostia ¡Qué paliza! He fallado Va, con telepatía Me los murfeo Si no me mata Vale Nervioso Hostias No 26 Es dios Este Pokémon Es dios A ver Noki Ha fallado Toma Efectivo Además Venga a tu casa 200 y pico Madre Igual sube Igual evoluciona Joder No evoluciona Tío Eso fue bastante raro Habla como si fuera Súper malo o algo Cosa que no estás haciendo ¿Verdad? Veamos Parece que nos hemos No hemos terminado aún Dijo que había 3 Incidencias Ciudadela Sigamos buscando Ciudadela inmortal Eso era Así como se llama Vale Vamos a subir de nivel Ey ¿Qué es eso que había A la izquierda? Coño Que feo es Me han sido atacado Ayuda ¿Vas a luchar? Vamos Que si voy a luchar La parte y la cara No puedo capturarle Tíos 87 Pues doble corte A ver ¿Cómo se llama? Folicurse Folicurse A ver el peñasco este ¿Cuánto le quita? 14 Tío Es que todos Todos los enemigos Son más rápidos que yo A ver Vale Este es más rápido Pero no es efectivo No es muy peligroso este Nexomon ¿No? O sea No es tan fuerte Como el anterior Recuperándose Ay Top Esa habilidad La quiero Qué cabrón Está roto Esa habilidad Está roto Vale Magnitud ¿Cuál es el que más quita? Esto Durmiendo Toma 18 Venga Sube nivel Evolucionará Magnitud Es que no sé siquiera Si tiene evolución Este personaje Cañón de plasma ¿Otra vez? ¿El cañón de plasma? ¿Pero cuánto? What? ¿Qué pasa con este juego? ¿Con los ataques? ¿Lo has hecho? Salvo mi negocio Por favor Toma esto Vale Dos en esas trampas fantasmas Eso está muy bien Vale Pues queda uno Gracias No hay nada más por la derecha ¿Verdad? No Por la derecha No se puede ir Por arriba tampoco Por aquí no estará el viejo ¿No? Es que el viejo Dijo hacia el este Pero igual es por fuera O sea Yendo hacia la ciudad Ignitea Por la derecha Que no se podía ir Tiene que ser por aquí Por Wevers Tiene que ser aquí ¿Ey ese? ¿Ese gato raro? ¿Y ese? ¿Y el mono ese? ¡Atrás! ¡Monsto repugnante! ¿Que es que te tengo miedo? ¡Pum! Vale, ha reventado Quizás sea más fuerte Pero aún puedo vencerte ¿Es un mogurí? Los desarrolladores de este juego Deben tener un presupuesto ajustado Bueno Ya basta con las bromitas ¿Eh? ¡Ayuda! Está enfadado ¡Moncapú! ¡Eh! ¡Muere un montón! ¡Moncapú! No entiendo A ver Un escudo invisible Hecho del 25% De la vitalidad actual Del usuario Lo protegerá hasta 3 turnos Vale Me he puesto un escudo De 25% de mi salud Normal Me ha pegado de 9 Me ha quitado 9 vidas No entiendo ¡No comprendo! Vale, crítico Te has comido, crack ¿De efectivo? Venga, bobo Pongo a 22 Va, run su de nivel Y gradu también Artes marciales Increíble de aprecio de crítico Otra vez esa habilidad, tío Pues Voy a quitar a mirar el sagrado Si es que no vale para nada Mirar el sagrado Estoy demasiado viejo Me llamo Ron Ese monstruo me atormentaba Incluso cuando estábamos aún vivos Toma, llave de la cámara Tengo un montón de llaves de estas ¿No os voy a hablar De la fortuna de Spencer? Hace siglos Un tomador muy rico Construyó 9 criptas subterráneas Repartidas por el mundo Necesitarás unas llaves Como esta para abrirlas Las bovedas contienen Todas clases de tesoros extraños Mira, no me son útiles Por supuesto ¿Nos estás diciendo Que vayamos a saquear Los tesoros de un tipo muerto? ¿Puedo quedarme En la llave si no quieres? No, no Si no me equivoco Hay una de esas bovedas Oculta en una cueva En algún lugar Hacia el este de la ciudadela Buena suerte, chicos Quizás nos volvamos a ver Vale, pero ahí está, ¿no? Es que ir la abrasadora Tío, que coco es muy pequeñito Voy a ponerle esto Que coco no ha evolucionado todavía Por aquí no habrá nada, ¿no? O sea, no estará el... El loco ese El Alfred ¿Y qué hay por aquí arriba? Ah, por aquí había nada Esto Que no sé qué es Que hay nada todavía Vale, pues realmente me gustaría curarme Antes de ir a donde Elisa Por si acaso ¿Sabes? Me dice No, venga, combatamos Y me parte la cara Quita Gracias Esto no estaba aquí antes, ¿no? Ah, o sí ¿Cómo? Mientras el camino es de la Teria Solo para traer poca Vale Tum, tum Tum, tum, tum Y yo imagino que me abrirá el camino a... A la Tetia ¿Cómo era? ¿Lactia? ¿Cómo era? Leteria, ¿no? No, boludo Necesitamos aprender sobre esta reliquia ¿Has sanado tu Nexomon? Déjame con tu equipo muy rabiamente Venga, hombre No me jodas Vamos a pelear, ¿no? Va a invocar algo Escucha, Heria Alguien está viniendo a secuestrarte De nuevo Prepárate ¿Espera qué? ¡Los ojos al frente! ¿No deberíamos irnos? Podríamos simplemente irnos Dejad que vengan, ¿de acuerdo? ¡Hostia! Los de Kiss Ya los tenemos, chicos Bien hecho Así que esa pequeña nimiedad ¿Es Heria? ¿Ese es el objetivo del jefe? ¡Yes, sir! Lo recuerdo de los fanatos No es definitivamente fuerte Para derrotarte Nunca Por supuesto que no No puedo creer que hayas perdido Ante alguien así ¡Tah! No pasa nada Yo terminé lo que habéis empezado ¿Nos has hecho esperar por ellos? ¿Qué pasa contigo? Puedes manejar esto Yo nunca he fallado, mi señor Le llevaré a Heria Cállate, gatito ¿Quién es la chica de aquí? Luchad, venga, coño Contra el vocalista de Kiss Let's go ¡Qué guapo, Dracli! Lo quiero Lo quiero Quiero ser Quiero ser Nexomon ¿Va, taquita 16? Es muy débil Qué coco, eh Como no ha evolucionado Lo que no sé por qué, tío Uno de vida Venga ya, hombre ¿Eh? Más cat O sea, el mismo gato Pero sin la máscara Madre, qué paliza me ha dado Voy a cambiarlo, eh Eh... Magnitube Psíquico contra psíquico Pero tú vas a cargar la telepatía Porque es dios este ataque ¿Qué? Hostias Perdón Control mental Con la telepatía Me lo acabas murfeando No os preocupéis Mira, pum Fuera Siguiente Al siguiente Le voy a quitar 20 y pico 40 Perfecto 41 One shot Esta es la evolución No me lo mates, eh Grimond Toma Imbécil Imburio Qué guapo Tío, tiene Tiene Nexomonas chulísimos, eh Desmotivado Le estoy reventando, tío Madre, le he puesto hasta arriba Gekoko ha subido Y Noki también Dos de vida Lástima que se me haya muerto Magnitube, tío Y no haya ganado Toda la experiencia que ha ganado Ha perdido mucha experiencia, Madi Agua explosiva Prendió Noki No me ha evolucionado No me ha evolucionado ningún Nexomon Toma, le he reventado Imbécil Lo que no entiendo Es por qué aparece así Como reventado él Como si hubiese peleado él Han peleado tus Nexomones No tú, no entiendo Me dijiste que Heria eres débil Juro que era así de fuerte Antes Algo diferente Miserable payaso No eres sino una marioneta En este gran juego mío ¿Qué has hecho, bruja? Digamos que le he dado a Heria Algo de entrenamiento Solté a varios Nexomones salvajes En mi ciudad Y luego obligué a Heria A que los combatiera uno por uno ¡Espera! ¿Tú empiezas a esos Nexomones rampantes? Lograres bloqueado So predictable Y ahora eres mucho más fuerte Gracias a eso De nada Ni siquiera tengo claro Quién es el villano aquí Esto no ha terminado No te fallaré, mi señor Volveré, lo juro Y perderás de nuevo Recuerda mi palabra Soquete Asqueroso Tío, pueden hacerse teleport Donde quieran Están rotos Madre mía Incluso con mi clarividencia No estaba segura Si ganarías Realmente pareces una animidad Después de esto, Heria ¿Por qué todo el mundo Está intentando capturar a Heria? ¿Cómo puedes no verlo? Vamos, muéstrame ese artefacto tuyo Hmm Wow Nunca pensé que lo vería Con mis propios ojos ¿Y bien? ¿Cómo es que esta cosa vieja Tiene relación con el Tyran de luz? Qué poca vista Damas y caballeros Este es el Tyran de luz en sí mismo, necios No es una reliquia Es un huevo Toma ¿Quiere decir que un Tyran nacerá de esta cosa? Efectivamente El llamado Tyran de luz No era sin un mito Un cuento Pero ahora tenéis los medios Para hacerlo realidad Habéis conocido a Atlanta ¿Verdad? Esa mujer encontró un huevo también Y de ahí nació la poderosa Anibalis Entonces, ¿podemos tener Nuestro propio Tyran? Sí Técnicamente podéis crear Un Tyran para vosotros mismos Qué interesante ¿Os interesa? Bromea Por supuesto ¿Cómo hacemos para que se abra este huevo? Cagarle encima El primer paso es nutrir el huevo Con poder elemental Y para eso Necesitaréis visitar una clase de santuario Muy peculiar Una línea ley Como algunos lo llaman Hay muchos santuarios en el mundo Hay uno en la ciudad de Ignitia Por ejemplo Ignitia, eso Criar a un Tyran El gremio odiaría escuchar eso Pero esta es tu propia decisión Gerier Si realmente quieres abrir el huevo Encuentre un santuario elemental En Ignitia Y ahora si me disculpas Debo reparar mi ventana Os enviaré la factura más tarde ¿Qué dices, Gerier? Conseguir tu propio Tyran Suena genial Pero será difícil Podríamos ir hacia el este Hasta Ignitia Como ha dicho O hacer algunas aventuras por aquí Ahí va Le da un golpe en micro Ey, no olvides tu recompensa Por salvar mi ciudad de esos fantasmas No la mereces, por supuesto Pero mis tontos habitantes Quieren que te recompense De alguna forma No, mira, a ver Busca mi consejo La maldición A ver, ¿qué dice? De acuerdo No quiero hablar sobre eso Pregúntame otra cosa ¿Quién está tratando de capturarme? Pronto encontrarás la respuesta por ti mismo Vamos, que no me va a decir nada, ¿no? Santuarios, altares, líneas ley Tiene muchos nombres Tiene un tremendo poder elemental Con el que puedas alimentar tu huevo de Tyran Relegados malvados como Atlanta Y otros aún solo santuarios Para criar Tyran Desde que eran huevos Pero tú no usarás tu Tyran Para el mal, ¿verdad? El santuario más cercano Hasta Ignitia Al este Vale Eso depende de ti Si realmente quieres tener tu huevo de Tyran Dirígete a Ignitia Y busca el santuario de fuego Vale, habrá un santuario En cada De cada elemento, ¿no? Un rollo Pokémon En lugar de estadios Pues los santuarios Mola Esquirlas oceánicas Mira, se han regenerado las rocas De esquirlas Vale, lo primero vamos a curar A nuestros Nexomones ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ojo! ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? ¡Ey, Dina! ¿Sabes cómo va a ser que nace un huevo Tyrant? ¿Qué? ¿Qué? Hemos roto a su personaje Criar a un Tyrant es un crimen súper serio Debería ser obvio el porqué Pero podemos ser ese Tyrant Podemos ser algo para derrotar a los otros Tyrants De una vez por todas ¿Por qué no te callas la puta boca? ¿Vale? En lugar de estar diciendo todo lo que quieres ¡Cállate! Eso es exactamente lo que pensaron Renegados como Atlanta Ellos eran domadores del gremio Como tú y como yo Que trataron de alcanzar la paz Criando esas monstruosidades Corrompidos por este poder Perdieron su camino con el tiempo Y ahora tenemos que lidiar Con media docena de Tyrants psicóticos Necesitas encontrar un santuario elemental Gerier Espera, ¿vas a ayudarnos? Quisiera creer en ti Pero a todos los miembros del gremio No les gustará esta aventura Así que mantén tu boca cerrada Has estado en Ignitia Si mi memoria no me falla Debería haber un santuario oculto allí Ignite es una ciudad volcánica subterránea Su entrada está en la mitad del desierto Es un largo camino hasta allí Si sigues yendo celeste Probablemente estarás bien Nice Si encontramos el santuario ¿Podremos abrir este huevo? Complicado Ya veréis a qué me refiero Solo ten cuidado, Gerier Si creas un Tyrant Harás muchos enemigos Así que por favor Piénsalo bien Debo irme La mejor de las suertes en el desierto A ver, vamos a curar primero Vale Que coco está rotísimo, tío Voy a poner a run Para que vayan subiendo al mismo tiempo Luego tendré que deshacerme de uno Si el Tyrant es un exomont Que puedo utilizar y pelear y tal Tendré que deshacerme de alguien Este tío es nuevo Creo Vale Vale, pues lo dejamos aquí Amigos míos Ha estado muy bien, eh Con la Ciudadela Vamos rumbo a Ignitia Al primer santuario elemental Let's go Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao La Ciudadela 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 La Ciudadela